Bueno, ahí estamos. Vamos a seguir alabando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Porque el suelo y su misericordia cada mañana son nuevas. Vamos levantando nuestras manos con un signo de gracia hacia él. Dice. Levanto mis manos para agradecerte. Lo bueno que ha sido conmigo, bendito Señor. Levanto mis manos para agradecerte. Lo bueno que ha sido conmigo, bendito Jesús. Gracias Señor, gracias Jesús. Por ayudarle, por perecirme. Gracias Señor, gracias Jesús. Por ayudarle, por bendecirme. Suéltimísimo, maestro. Con la misma fuerza, la fuerza mayor. Alabando, yo solo digo alabando. Levanto. Levanto. Señor, mi bando, para agradecerte, lo bueno que has sido conmigo, bendito Jesús, gracias Señor. Gracias Jesús, por ayudarte, por bendecirme, gracias Señor, gracias Jesús. Gracias Jesús, por ayudarte, por bendecirme. No te confundas, no te equivoques, es la fuerza mayor, dando lo mejor. Y un saludo a Benjamín, Benjamín, vaya a gozar.